Bueno, buenos días para todos. Gracias por estar presente en este taller llamado Combinación de Estrategias para el Control de Yuyo Colorado. Mi nombre es Guillermo Ribetti, yo soy miembro de la Regional Aprecid del Campillo. Voy a oficiar de moderador. Les pido por favor que apaguemos los celulares o les dejemos en modo vibrador. Desde ya está prohibido fumar y comer en la sala. La modalidad del taller va a ser 20-25 minutos de exposición y luego va a haber un tiempo similar para preguntas. Van levantando la mano, le alcanzamos el micrófono y vamos a ir respondiendo. Este taller va a estar a cargo de la disertación del ingeniero agrónomo Pablo Belluccini. Pablo es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de Rosario. Desarrolló actividades profesionales en el INTA Marcos Juárez. Desarrolló y desarrolla. Es integrante del Proyecto Nacional de Protección Vegetal en Cereales y Oleaginosos. Y es especialista en protección vegetal. Pablo, adelante. Hola, hola. No me tengo que mover acá. De foco, si no, saqué. No, dale, perfecto. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad que nos da Presid de poder desarrollar nuestra tarea y poder, digamos, difundir los resultados de los ensayos que llevamos a cabo en el INTA Marcos Juárez y en la región, digamos, que abarca el INTA Marcos Juárez, que son los departamentos, sobre todo, del sudeste y sur de la provincia. Bueno, el taller, digamos, se llama Combinación de Estrategias para Control de Yuyo Colorado, porque precisamente yo les voy a hablar de estrategias químicas con herbicidas, control de Colorado con herbicidas, y después también les voy a hablar de estrategias no químicas y en todo caso, después, combinando ambas estrategias, vemos que el panorama, digamos, resulta muy eficiente para lo que es el control de malezas. ¿Apunto a dónde? Bueno, según este productor, si ustedes se fijan en la imagen, él no tenía problemas de yuyo colorado en el campo, pero si se fijan en detalle, la parte más clarita que ustedes ven ahí, la parte más clara que ven ahí, digamos, todos esos puntitos claros, todo eso de yuyo colorado, asociado a yuyo colorado, también tenemos un problema de gramiñas que es importante, ¿no es cierto?, en la región, ya habló el disertante anterior con el tema de control de gramiñas, que también lo vemos muy, que se viene expandiendo mucho, asociado a un problema de Colorado. Si tomamos una imagen más en detalle, fíjense el tamaño que agarra el Colorado, florecido, las gramiñas también, y bueno, en ese estado ya prácticamente es imposible poder controlarlo porque prácticamente al estar florecido, ya la competencia la hizo, con herbicidas de postemergencia no voy a llegar, y el resultado de los herbicidas postemergentes, la performance normalmente es baja, nunca llega a ser de un 100%. Entonces, suponiendo que voy a sembrar soja, y dependiendo solamente de una estrategia química, desde los barbechos químicos, yo tengo prácticamente en rojo esos 6 meses, después de una cosecha gruesa, yo puedo, para controlar malezas en esa etapa, yo voy a depender de herbicidas residuales, en esa etapa, digamos, al no haber competencia de un cultivo, las malezas solamente van a estar controladas por herbicidas, y esos herbicidas están sujetos al clima, digamos, de la zona, ¿no es cierto? Poca lluvia, mucha lluvia, cualquiera de las dos situaciones son malas, digamos, para la persistencia o la sobrepersistencia del herbicida. ¿Por qué? Porque si llueve poco, puedo tener problemas de alta persistencia, y si uso una herbicida en el barbecho largo, que no es compatible con el cultivo que voy a sembrar, voy a tener problemas con el cultivo. Si llueve mucho, se va a alixiviar, y puede haber, digamos, crecimiento de malezas de manera rápida. Entonces, desde Marcos Juárez creemos que es importante incluir una etapa de barbecho intermedio, digamos, con herbicidas en esta etapa, que me ayuden a controlar Colorado, yo uso Colorado porque comienza a emerger ahí por el mes de agosto, fin de agosto a septiembre, como ya les voy a mostrar, y también comienzan a emerger gramíneas. Y es importante que los herbicidas que yo use en esta etapa me puedan controlar no solamente las primeras camadas de nacimiento de Colorado, sino también me ayuden a controlar gramíneas. Y la etapa del barbecho corto, o los barbechos de presiembra, que son los que usamos para que acompañen al cultivo, y lo pongo hasta diciembre porque, digamos, la idea de colocar los herbicidas residuales en esta etapa es lograr un control de malezas, digamos, de tal forma que el cultivo cierre el surco libre de la competencia de las principales malezas, o de las malezas resistentes. Entonces, para hacer un manejo, digamos, sustentable, si se quiere llamar así, de las moléculas que yo voy a usar en esta etapa de barbecho largo, normalmente se usan inhibidores de ALS, mesulfurón, clorimurón, se usan triacinas, como atracina, o se usa la combinación de ambos. Siempre tenemos que tener en cuenta, lo que les decía, que yo acá puedo elegir un herbicida que me puede estar afectando, si persiste mucho, me puede estar afectando al cultivo que voy a sembrar, ¿no es cierto? Entonces, eso lo tengo que tener en cuenta. Luego, en el barbecho intermedio, ya tengo que apuntarle a colorado, entonces tengo que usar moléculas que me ayuden a controlar las primeras camadas de nacimiento de yuyo colorado. Pueden ser triacinas, comometribucin, que es, digamos, compatible con el cultivo de soja, o puede ser un HPPD, como es el diflufenicán. El diflufenicán, digamos, es un herbicida con un modo de acción que me controla, me ayuda a controlar el colorado, y me permite llegar al mes de octubre en condiciones tales de poder aplicar los herbicidas que me van a acompañar al barbecho corto, que puede ser una, digamos, la mezcla de inhibidores PPO más una cloroacetamida. Entonces, ustedes fíjense que acá yo lo que hago es rotar modos de acción, en todo caso, no roto, sino que aplico diferentes modos de acción en las diferentes etapas, de tal forma de no repetirlos, de tal forma de no presionar para la generación de resistencia. Esta imagen es solamente para el cultivo de soja. Obviamente, si voy a sembrar maíz, digamos, yo tengo que tener en cuenta que el maíz de primera en la región nuestra se siembra ahí por la segunda quincena de septiembre, entonces los herbicidas que yo use en el barbecho largo, obviamente no voy a usar inhibidores de ALS porque me pueden afectar al cultivo de maíz. Tengo que usar algún herbicida que me controle malezas en la etapa otoño-invernal, que sea compatible también con el maíz porque tengo una etapa de barbecho mucho menor. Y diferente también es el caso cuando tengo maíz que todavía no se cosechó, que en la zona todavía hay mucho, en la región, donde, digamos, puede haber varias alternativas. Una de ellas es aplicar herbicidas en avión como para adelantar las etapas de barbecho. La otra, la más común, es cosechar y ver qué pasa después ahí, ¿no es cierto? Porque toda la borba del maíz me va a tapar, digamos, todas las malezas presentes. Entonces, yo si aplico un herbicida ahí, no le voy a llegar a las malezas. En ese caso, directamente, me tengo que ir, si voy a sembrar una soja, me tengo que ir ya a la etapa de barbecho intermedio. O sea, tengo que dejar nacer las malezas y ya pensar en colocar herbicidas compatibles con el cultivo de soja y que me ayuden a controlar colorado. Si yo hago trigo o hago un cultivo de cobertura, ¿qué pasa? Toda esta etapa de barbecho largo e intermedio, digamos, yo me ahorro la aplicación de todos estos herbicidas. Me ahorro. Hay que ver cómo salgo, digamos, de la cosecha gruesa, ¿no es cierto? Si salgo muy sucio, digamos, puedo aplicar glifosato y en el caso de usar gramíneas puedo aplicarme sulfurón. Si voy a usar herbicia villosa, que es una leguminosa que se usa con mucho éxito previo a la siembra de cultivo de maíz, digamos, tengo que usar herbicidas que estamos haciendo ensayos. O sea, si salgo sucio del cultivo de cosecha gruesa, tengo que usar herbicidas, digamos, que me ayuden a controlar a las malezas de esa etapa, otoño, y que me acompañen, digamos, que la bicia puedan hacer libre de competencia. Pero con un cultivo de cobertura, el trigo, digamos, yo me voy directamente a noviembre, diciembre, ¿no es cierto? Pero con un cultivo de cobertura, yo me ahorro esta etapa de herbicidas del barbecho largo e intermedio, pero ya tengo que empezar también en el barbecho corto, en aplicar herbicidas residuales, porque los cultivos de cobertura, lo que me ayudan, digamos, al estar bien instalados, es hacer más eficientes a los herbicidas que yo voy a usar en el barbecho corto, como les voy a mostrar en las diapos que siguen. Resumiendo, si hago barbecho largo, más una soja de primera, o puedo hacer un trigo soja de segunda, o puedo hacer un centeno, que en la zona también, en el sur de Córdoba, en las zonas del Campillo y los departamentos del sur, se está usando con mucho éxito, puedo hacer un centeno, una soja de primera, porque el centeno directamente lo puedo secar antes de la siembra de soja, por la fecha llega a ser una soja de primera, tengo un barbecho corto, puedo usar un triticale, también es una gramiña, que si bien es un ciclo un poco más largo que el centeno, también cumple la misma función. Puedo usar una vicia, soja, es la situación por ahí menos adaptada, pero por ahí la vicia, mejor salir a maíz. Y luego, digamos, esa vicia puedo rolarla, o sea, para matarla no necesariamente es necesario, digamos, el uso de herbicidas, sino que puedo rolarla, con buen criterio, también en las gramiñas. Y tengo un barbecho corto, donde yo, digamos, ahí en esa etapa de barbecho corto, esos 20 días, puedo pensar en recomponer el perfil de humedad que me pudo haber extraído en el cultivo, y también a empezar a pensar en los herbicidas que me van a acompañar a la soja, ¿no es cierto? Como ya les voy a mostrar. Y luego, en el cultivo de soja, puedo, digamos, en el mes de marzo, puedo pensar en una siembra aérea de la cobertura que me va, digamos, a hacer la antecesora del cultivo de la otra campaña. Puedo tener, a ver, perdón, puedo tener maíz de primera con un barbecho más corto, como les decía, siguiendo etapas de barbecho, puedo hacer un centeno, o perdón, puedo hacer un trigo, maíz de segunda, o puedo hacer una vicia, una vicia y un maíz tardío, ahí maíz de segunda no, es un maíz tardío, porque la fecha, digamos, yo puedo secar la vicia con anterioridad, por la fecha puedo, puedo hacer un maíz, digamos, puedo colocar bien la fecha, dependiendo de cómo yo haya sembrado, en qué fecha haya sembrado la vicia, pero llega a ser una siembra buena, lo que tiene la vicia de bueno también, que al ser una leguminosa, aporta nitrógeno, que le queda después disponible al maíz, y eso es importante, porque me permite, este, incluso ahorrar en fertilizantes, entonces, tengo una etapa de barbecho, donde yo puedo empezar a pensar, en recomponer el perfil de humedad, y en utilizar los servicios residuales, que me acompañen al maíz, luego en el maíz, puedo pensar también, si el lote va a soja, después de un maíz, normalmente se va a soja, puedo pensar allá cuando el maíz madure, allá por febrero, este, o por marzo, puedo pensar en una siembra aérea, de la cobertura previa al cultivo de soja. En la zona nuestra, digamos, los, las cohortes, o los picos de emergencia, de, de Yuyo, Colorado, es la siguiente, hace un primer pico, en septiembre, un segundo pico, en diciembre, y hace un tercer pico, que es cuando ya los cultivos, están instalados, en el mes de febrero, que es la que sirve después, para poder, este, perpetuarse en el lote, lo que hace el cultivo de cobertura, al primer pico, supónganse un centeno, o un triticale, o una vicia, al primer pico, me lo anula, el primer pico, digamos, como les decía, en septiembre, directamente no aparece, no aparece habiendo un cultivo de cobertura, y al segundo pico, me lo atenúa, por eso es necesario, digamos, si yo voy a sembrar soja después, pensar en herbicidas, para esta etapa, como les voy a mostrar, fíjense, eso que ven ahí, supónganse, es un trigo, y el alambre, lo que se ve verde ahí, el alambrado, es todo yuyo colorado nacido, ¿se dan cuenta? Ese es el segundo pico, porque el primer pico, al estar presente el trigo, no nace, porque obviamente, si el trigo le está haciendo competencia, por luz, y por nutrientes, ¿no es cierto? Entonces, no le llegan señales, y no germina. Con las gramíneas, pasa algo parecido, supónganse, esta es la línea roja, es la emergencia digital, en este caso, en un testigo absoluto, donde no hay presencia de cultivo, hace un pico en fin de octubre, y hace otro pico allá por enero, cuando hay presente un cultivo de cobertura, en este caso, triticales, fíjense que el primer pico lo anula, y el segundo lo atenúa, de casi 11, 12 plantas por metro cuadrado, de digitaria, me voy a 2, a 3 plantas. Barbechos largos intermedios, que es otra de las cosas que les quiero mostrar, fíjense, esto es clorimurón, 100 gramos, que se usa en el barbecho largo, más dicamba, 150, más glifosato, 1,3 litros, en el mes de mayo, fíjense cómo llego a septiembre, a septiembre, yo estoy llegando así, porque estos últimos dos años, en la zona nuestra, al llover tanto, los herbicidas que yo uso en mayo, se van lixiviando, entonces, dejan de estar presente en el suelo, bioactivos, y me están haciendo maleza, en este caso, lo que ven ahí, es cerraja, mucha cerraja, y así llego a octubre, fíjense que si yo, previo a la siembra del cultivo de soja, tengo que pensar, en ubicar los herbicidas residuales, en estas condiciones, obviamente, no voy a poder aplicar los herbicidas residuales, tengo que pensar, en secar eso, y después, colocar los herbicidas residuales, por eso, con el barbecho intermedio, ocurre esto, clorimurón, en mayo, flumioxacin, en el mes de agosto, en el mes de agosto, como les mostraba al principio, fíjense cómo llego, a octubre, a octubre, llego en condiciones, con el lote en condiciones, de recibir los herbicidas residuales, que me van a acompañar al cultivo, si yo hago clorimurón, en mayo, prometrina, en el mes de agosto, fíjense cómo llego, al mes de octubre, a diferencia de flumioxacin, que usé anteriormente, acá estoy llegando, con presencia de colorado, quiere decir, que la prometrina, se me pudo haber lavado, en esa etapa, es muy móvil en el suelo, una triacina muy móvil, y se pudo haber lavado, pero llego en condiciones, de aplicar herbicidas residuales, 50 gramos, que yo estoy usando, en el mes de mayo, así llego a septiembre, así llego a octubre, porque les repito, los últimos dos años, al llover tanto, en los meses de otoño e invierno, se nos lavan los herbicidas, en esa etapa, cuando ya empiezo a combinar, percutor con flumioxacin, en este caso, percutor en mayo, flumioxacin en agosto, fíjense cómo llego, al mes de octubre, si yo hago, percutor en mayo, diflufenicán, fíjense, también llego muy bien, tengo que tener en cuenta, las gramíneas, que tengan la zona, esta es otra, imacetapir, que se está imponiendo, en la región, por un tema de raygras resistente, aglifosato, entonces, en la etapa de barbecho largo, puedo usar imacetapir, en la etapa de barbecho intermedio, puedo usar flumioxacin, fíjense cómo llego al mes de octubre, muy bien, en condiciones de aplicar herbicidas residuales, si uso imacetapir prometrina, bastante bien llego también, pero tengo que tener en cuenta, que ya me empiezan a hacer algo de colorado, como les decía, empiezan a hacer fin de agosto, septiembre, pero dentro de todo, estoy en condiciones de aplicar herbicidas residuales ahí, teniendo en cuenta, que tengo que controlar el colorado que está nacido, los herbicidas residuales, que me acompañen, al cultivo de sojas, son eso, son herbicidas residuales, el tema del colorado, al aplicar los herbicidas residuales, no solamente colorado, gramíneas, rama negra, yo lo tengo que tener resuelto, lo tengo que tener resuelto, y pensar que los herbicidas residuales me van a acompañar al cultivo, de soja en este caso. Cuando hubo imacetapir, diflufenicam, fíjense cómo llega, llega bastante bien también, hay algún escape ahí de ramas negras y gramíneas, pero llega bastante en condiciones, no tengo presencia de colorado, que eso es importante, y ya directamente pasamos a los barbechos cortos de presiembra, que son los herbicidas que uso para acompañar al cultivo de soja. ¿De tiempo cómo andamos? Bien. Bien. Entonces, conclusiones, barbecho largo, pensando en la etapa otoño-invierno, barbecho intermedio, pensando, digamos, en esa etapa, fin de agosto, septiembre, primera quincena de octubre, esa es la etapa de barbecho intermedio, donde yo tengo que controlar colorado y gramíneas, que me van a nacer en esa etapa, para permitir colocar los herbicidas residuales que me acompañen al cultivo de soja. Sí voy a depender, como les comenté, solamente de una estrategia química. Después vamos a ver el tema de las coberturas. Cuando uso un solo modo de acción para controlar yuyo colorado, ¿por qué? Porque el productor no quiere gastar, esa siempre ocurre, mezquina, o porque normalmente se convence del problema cuando realmente lo tiene encima, eso también nos pasa. Dicen que no tienen problema, pero bueno, lamentablemente, les termina entrando, digamos, por el bolsillo cuando tienen el problema. Entonces dice, voy a usar un solo modo de acción, en este caso meto la clor, para control de gramiñas, porque es una cloracetamida que controla gramiñas y tiene un plus que también controla alguna maleza de hoja ancha, entre ellas colorado. Un solo modo de acción, fíjense, a los 16 días después de aplicado pasa esto, fíjense, a los 16 días después de aplicado el producto, con las hojas sembradas, incorporado el producto y con las hojas sembradas, yo ya comienzo a ver escapes no solamente de gramiñas, como se ve acá, sino también de yuyo colorado. Quiere decir que a los 16 días, con lluvias del año pasado y desde el anterior, con más de 80 milímetros en esta etapa, el producto corre riesgo de elixiviarse. Y no es que no anduvo, porque esta es la parte testigo, ¿se dan cuenta? El producto anduvo, pero enseguida rompe persistencia. Y a los 50 días, cuando yo voy a ver la parte tratada, veo eso, no solamente escapes de gramiñas, como veo acá, sino también escapes de yuyo colorado en gran escala, como en esta parte, fíjense, la parte tratada con un solo litro de metolaclor a los 55 días después de aplicado, fíjense con la parte testigo. ¿Qué lectura hacemos de esto? La parte testigo, fíjense que el colorado acá ya está florecido, acá todavía el colorado no está florecido, o hay muy poco florecido. ¿Qué lectura hago de esto? Que la primer camadita de colorado me la atajó, el herbicida, pero después como se lavó, empezó a nacer colorado, y se lo ve un poquito más atrasado si comparamos la parte tratada con la parte testigo. Si uso un inhibidor de PPO más una triacina que está indicado en aquellos casos graves de amarantus palmeri o amarantus híbridus resistente a glifosato y inhibidores de ALS, si uso la mezcla de PPO más triacina, que hay marcas comerciales, pasa esto, fíjense la parte tratada sin sembrar, esta es la parte tratada y sembrada, fíjense que no hay presencia de colorado, esta es la parte testigo, fíjense la cantidad de colorado que hay acá, acá me la está atajando, en esta parte tratada me la está atajando la mezcla de PPO más triacina, pero no me ataja gramiñas, ¿se dan cuenta? Me empieza a ganar gramiñas también, bueno, cebollín en este caso, gramiñas perennes, que ese es otro tema. Pero bueno, digamos, en estos casos yo tengo que tener en cuenta que si tengo problemas de gramiñas resistentes, tengo que pensar en los gramiñas de posemergencias o puedo aplicar algún otro residuo a la CAC que me pueda controlar esas gramiñas resistentes como pueden ser el leucine, equinocloa, o si tengo cloris también tengo que pensar en una estrategia para controlar eso, como ya vamos a ver. Cuando empiezo a meter al metolaclor, empiezo a mezclar PPO en este caso, flumeoxacin, fíjense que ya la cosa cambia, fíjense, así llego a los 16 días, ¿se dan cuenta? Llego muy bien, libre de presencia de gramiñas y de yuyo colorado, si lo comparo, digamos, con el tratamiento anterior, fíjense que ya la combinación de los dos funciona muy bien para control de gramiñas y para control de colorado. Y esta es la parte de testigo, fíjense que no solamente hay presencia de gramiñas sino también de colorado. Así se ve la parte, digamos, la franja tratada a los 55 días después de aplicado. Capaz Elite, que es una marca comercial también de la firma FMC, mezcla de sulfentrazone, PPO, más una clorocetamida como es metolaclor. Fíjense cómo funciona bien también, digamos, parte tratada, fíjense la carga de colorado que hay acá, también está acá, pero me la está controlando la herbicida y también me ayuda a controlar gramiñas, ¿se dan cuenta? Es una buena mezcla también para control de gramiñas y de yuyo colorado. Y así está la parcela tratada a los 55 días después de aplicado. Muy bien. Un tratamiento que anda muy bien. Bueno, cuando tengo por ahí presencia, digamos, hay otros herbicidas que se pueden usar. Cuando tengo presencia, supónganse, de una maleza como equinocloa resistente, puedo usar esta mezcla que es la mezcla de Interfil, la mezcla de Imacetapir, son dos imidazalinonas, más Imazapic, más Flumeoxacin, PPO, el Flumeoxacin en este caso no solamente aporta para colorado sino también para control de leucine que a Interfil se le puede estar escapando, acá le aporta el Flumeoxacin, 35 días después de aplicado. Muestro esta parcela porque con 300 milímetros fíjense la persistencia que hay en el control de gramiñas, ¿no es cierto? Que es bastante buena, por más que se ve por ahí algún escape, pero son 300 milímetros a los 35 días después de aplicado, es mucho, que nos pasó el año pasado en la zona, pasó mucho eso. Cuando tengo problemas de supónganse de rama negra graves o de cloris presente sumado también a colorado ya puedo pensar en las hojas STS que están funcionando muy bien, Ligay funciona muy bien para control de rama negra de gramiñas también como cloris, la verdad que las controla muy bien, es una solución en la zona la verdad que bastante buena, pero ¿qué pasa? Al ser mezcla de dos inhibidores de ALS no me controla bien colorado, entonces mezclado en este caso con Flumioxacin, fíjense que la mezcla es muy completa y logro un control efectivo de las manezas que le nombre rama negra, cloris y también yuyo colorado. Con surfentrazone también hay una marca comercial de la empresa Dupont, Ligay con surfentrazone también es una mezcla indicada para aquellos casos donde tengo rama negra, cloris y tengo presencia de colorado resistente, esta mezcla también está indicada para eso, fíjense 40 días después de aplicado comparando la parte tratada con la parte de testigo, todo lo que se ve acá es colorado, acá me lo está atajando en surfentrazone. Otro PPO es el metolaclor de la empresa Singenta también, es la mezcla de Fomesafen más metolaclor, es una mezcla que funciona muy bien, este año la verdad que nos funcionó bastante bien, a diferencia del año anterior, a pesar de que este año llovió más, le vimos buena persistencia, tengo que tener en cuenta en este caso, si voy a salir luego de la soja una gramiña de la dosis, bueno, o sea, del momento donde yo haga la aplicación del Fomesafen, porque puedo tener algún problema de arrastro o de carri, con lo que llovió últimamente, obviamente, no lo voy a tener, estas últimas dos campañas llovió bastante. No quiero dejar de nombrar también a la nueva familia química de la empresa Sumit, que es Piroxazulfone, más Flumioxacin, la verdad que es una mezcla muy completa, para, no solamente puede salir a soja, sino también a maíz, y tiene un control muy interesante de gramiñas difíciles como Cloris, y eso es importante tenerlo en cuenta, y es, la verdad que es un producto muy interesante. Pero bueno, no solamente hay PPO, como les decía, y clorocetamidas, hay otras moléculas que puedo usar, en este caso, gentileza del ingeniero Juan López, vemos que la mezcla de Metribuzín con Diflufenicán, previo a la siembra de soja, tiene una buena persistencia para control de colorado, lo que tendría que ajustar yo en este caso, sería gramiñas, ¿no es cierto? Acá me tendría que preocupar, si tengo problemas de gramiñas resistentes, me tendría que preocupar en controlar esas gramiñas. Con cultivos de cobertura tenemos la siguiente situación, fíjense, esto que ustedes ven acá, atrás, es un centeno, es un centeno, sembrado, esto que ven acá es todo colorado nacido, que es donde nosotros le llamamos barbecho, y solamente lo llevamos con glifosato para ver, es resistente a glifosato, pero para ver cómo responde, digamos, el centeno para control de este colorado, y el centeno, a su vez, sumando herbicidas residuales, como ya les voy a mostrar, hacemos lo siguiente, fíjense, al centeno lo rolamos, lo rolamos, y hacemos lo siguiente, fíjense, esta es la etapa de barbecho, a este colorado le pasamos glifosato, fíjense que no le hace absolutamente nada, acá para controlar ese colorado nacido tuvimos que hacerle saflufenacil, saflufenacil es un quemante, HIT, la verdad que anda muy bien, y vemos que en dosis de 50 gramos para arriba también tiene alguna persistencia en control de colorado, eso es importante, porque aporta persistencia, esta es la parte de barbecho con glifosato, secado el colorado con saflufenacil, y le agregué sulfentrazone, para ver cómo se comportaba, la parte de atrás es un centeno secado con glifosato, una vez que estuvo seco agregué sulfentrazone, al lado hice una parcela donde secé el centeno solamente con glifosato, no agregué herbicidas residuales, no agregamos, perdón, y ese es un centeno rolado, un centeno rolado, y este es el barbecho con glifosato, donde yo solamente llevado a cabo con glifosato, se ve que no puede secar al colorado, ¿qué pasa? El barbecho secado con glifosato, acá hay soja también, no se ve, pero bueno, hay soja, el barbecho solamente llevado a cabo con glifosato, llegamos a contar con Tomás Baigorria, que debe andar por ahí, llegamos a contar 212 plantas por metro cuadrado de yuyo colorado, ¿sí? En el centeno secado con glifosato solamente, en el centeno secado con glifosato y después sembramos soja, contamos 16 plantas por metro cuadrado de yuyo colorado, quiere decir que la diferencia entre 212 y 16 es lo que me atajó la cobertura, ¿se dan cuenta? 16 plantas es mucho también, entonces es necesario agregar una herbicida residual, pero una herbicida residual, supónganse, hablando de un sulfentrazone, 500 centímetros cúbicos, va a trabajar mucho mejor sobre 16 plantas de yuyo colorado que sobre 212 plantas de yuyo colorado, o sea, la eficiencia va a ser mucho mejor en este caso y en ese caso, digamos, me está aportando el cultivo de cobertura, en este caso un centeno, ¿no es cierto? Al controlar eficientemente esas 16 plantas yo no voy a dejar plantas que me semillen y se perpetúen en el lote. Bueno, centeno rolado, secado con amarantus también, rolado y digamos, contamos, perdón, rolado, solo rolado, no le pasamos glifosato, contamos 24 plantas por metro cuadrado de yuyo colorado, no hay diferencia entre 24 y 16, pero si hay diferencia, esta es la diferencia que me atajó el centeno rolado. El centeno secado con sulfentrazone, no veo colorado, pero cuento equinocloa, cuatro plantas por metro cuadrado de equinocloa, perdón, el centeno secado con glifosato y después agregué sulfentrazone como residual, no veo colorado, pero sí veo gramíneas y eso lo tengo que tener en cuenta porque cuatro plantas por metro cuadrado de equinocloa puede ser un problema dependiendo de qué equinocloa se trate y me puede, digamos, aportar semillas para el ciclo que viene. Centeno con glifosato, como les decía anteriormente, 16 plantas por metro cuadrado. Esta es la diferencia, digamos, de aplicar herbicidas residuales y depender solo de posse emergente. Los posse emergentes tienen que ser en todo caso un complemento de los herbicidas residuales para control de colorado. O sea, yo lo tengo que tener como una segunda bala, pero no como una bala principal porque en posse emergencia de soja me pueden pasar mil cosas. Viento, no me llega el pulverizador, no consigo el producto, el colorado a eso no le importa, sigue creciendo. Digamos, a medida que agarra tamaño, Palmeri, digamos, en la zona de ustedes agarra tamaño muy fácilmente, casi de 3 a 5 centímetros por día crece, híbrido no crece tanto pero también crece y en condiciones de estrés también crece y en condiciones de estrés aplicar un herbicida de posse emergencia a la soja, ustedes saben mejor que yo que le pego un castigo bastante importante. Entonces, esa diferencia de altura, digamos, es lo que me está ayudando y el estado en general de la soja, como se ve acá, mucho mejor, es logrado con herbicidas residuales. Con herbicidas possemergentes no solamente disminuyo altura porque pego bastante y provoco fito, sino que también la competencia, digamos, del chucho colorado ya la hizo y me aporta semillas. Y eso pasa en possemergencia, fíjense, parece que lo controlo pero no, eso es, aquí pasé fomesafén pero fíjense, el colorado en ese tamaño ya es grande y tiene yemas de puntos de crecimiento donde vuelve a nacer. ¿Hay equipo? Claro que hay equipo, Marco Juárez no trabajo yo solo, trabajamos muchos, el que me acompaña siempre, nos acompañamos mutuamente, es Tomás Valgorria que va a estar por ahí y también toda esta gente que son los laderos, gente que tiene campo, acá está Sandro Raspo, el señor acá también de Inriville, que trabaja muy bien con cultivos de cobertura, la verdad que es un establecimiento modelo que se lo puede visitar y bueno, gente de INTA, tractoristas, toda esta gente nos ayudan a que podamos hacer los ensayos, así que yo le agradezco mucho la atención y dejo abierto para preguntas. Gracias Pablo. Tenemos 5 o 10 minutitos para preguntas, levantan la mano y le alcanzo el micrófono. Arranco yo entonces. Dale. Te animaba a hacer una valoración de, porque hablaste de las moléculas en general funcionan bastante bien todas con alguna salvedad. Te animaba a hacer una valoración de importancia entre lo que es el control químico solamente y sumado a una visión sistémica del problema, o sea, cultivo de cobertura, demás, manejo. Claro, claro. ¿Cuánto le pondría a cada cosa? No, lo mejor es... Si le cabe. Sí, sí. Desde ya te lo digo que por lo menos lo que estamos ensayando en Marcos Juárez y los departamentos del sur, lo mejor es la combinación de las estrategias. Porque como te decía anteriormente, los productos son muy buenos y trabajan muy bien, pero hay años en que llueve mucho y como te decía, la persistencia en una visión residual va a depender mucho de lo que te llueva o de lo que no te llueva, porque puede que no se incorpore y puede tener problemas también. Pero combinando estrategias nosotros vemos que los resultados son fantásticos, son excelentes. Y aparte, como te mostré anteriormente, digamos, es mucho más fácil para un... Si nombramos un PPO, es mucho más fácil trabajar sobre 24 plantas por metro cuadrado que sobre 212 plantas, ¿no es cierto? ¿Qué recomendaría para después de trigo para la soja de segunda? ¿Qué manejo para el trigo colorado? Para soja de segunda, bien, también, bueno, sí, tenemos experiencia con ese tema. Ahí lo que tenés que tener en cuenta, lo mismo en los cultivos de cobertura, es que la biomasa, digamos, del trigo puede ser mucha y me puede estar interfiriendo, digamos, en la llegada del producto al suelo, ¿no es cierto? Eso sí lo tengo que tener en cuenta. Por eso es importante que como técnicos trabajemos en ver cómo se adhiere un producto al suelo y si se incorpora, digamos, con 20 o con 40 milímetros. Con los PPO vemos diferencias, sulfentrazones se mueve muy bien en el rastrojo y con una lluvia te diría de 20, 25 milímetros, la verdad que se incorpora bastante bien, eso es importante. El sumisoya también se incorpora, pero vas a necesitar por ahí un poco más de milímetros. El flumeoxacin se adhiere por ahí al rastrojo con un poco más fuerza que el sulfentrazone. Lo mismo pasa con S-metolaclor y con acetoclor. Vemos por ahí que el S-metolaclor es móvil en situaciones de mucha biomasa y el acetoclor por ahí se adhiere un poquito más a los rastrojos, ¿no es cierto? Entonces necesita por ahí más agua para poder incorporarse. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y después, si tenés problemas de, no sé, de alguna otra maleza, suponete, sorgo de alepo, cloris, podés pensar, como te decía anteriormente, digamos, en una soja HTS de segunda, ¿no es cierto? Sí, la pregunta está referida un poco a lo que están hablando de la retención por el rastrojo y me quedaba la duda en ese centeno rolado que da la sensación que la biomasa que tenés ahí es incluso peor que un rastrojo de trigo, me parece que mucho peor. De manera que, ¿cómo penetrás ahí con los productos? No, no, está bien la pregunta, está perfecto. El tema que el rolado, lo que tiene de bueno, ¿qué pasó en ese centeno? Nosotros en el centeno rolado, ahí no vimos diferencia con el centeno secado con glifo, ¿por qué? Porque también tuvimos problemas en ese centeno. Normalmente en el centeno buscamos, ¿no es cierto? Nosotros entre 150 y 200 plantas por metro cuadrado. Cuando lo sembramos, nos llovió bastante, nos anegó un poco y algunas plántulas nos complicó. Entonces, por ahí, no fue la biomasa deseada, pero igual te mostré que funciona muy bien. Pero, ¿qué pasa en un centeno rolado? Hace como un sellado, hace como un sellado, es fantástico, digamos, es fantástico para lo que es control de malezas, porque es muy bueno, a diferencia del centeno secado solamente con glifosato, donde sí entra luz más fácil. Pero, ¿qué pasa? Una vez que está seco, vos, el producto residual, nosotros sugerimos eso. Primero, colocarlo cuando el centeno está en vías, digamos, de morir o cuando está muerto, en vías de morir porque no se va a degradar, o sea, que no esté verde o que tenga ese verde amarronado ya como para morir, ¿entendés? O cuando está seco, ahí aplicás el producto, el residual. Te repito, dependiendo de la cantidad de biomasa que tengas, podés elegir uno u otro, los dos se te van a incorporar, pero uno por ahí va a necesitar, digamos, más lluvia que otro para poder incorporarse. Pero quedate tranquilo que se incorporan. se incorporan. Pablo, buen día. Buen día. Nosotros estamos trabajando con vicia como cultivo de cobertura en la zona de Pergamino y se nos complica un poco el control de maleza de hoja ancha en la vicia. Bien. Sobre todo en la implantación. Bien. ¿Tenés alguna experiencia con herbicidas residuales? Sí, estamos viendo justo este año. También lo estamos haciendo, digamos, un ensayo de herbicidas en vicia, también con la gente de la Facultad de Rosario y bueno, con Horacio Haciaré y en Tepergamino también estamos viendo algo en, digamos, en INTA. La verdad que estoy viendo yo que los ALS le pegan a la vicia, ¿no es cierto? Tienen fitotoxicidad. Por eso se usa mesulfurón, vos habrás escuchado que se usa mesulfurón. Pero el mesulfurón a la hora del secado de la vicia, allá en materia seca, allá cuando están en floración, reduce biomasa, ojo, eso hay que tenerlo en cuenta. Después de lo que vimos, te diría que diflufenicam funciona, funciona, y controla bastante bien todo lo que es Lamium, todo lo que es Baulesia, controla bastante bien. Después vemos que Prometrina también, también funciona bastante bien. Metribucin también probamos y le estamos viendo, estamos evaluando. Desde ya que te invito, si querés a Marco Juárez, cuando quieras venir a ver el ensayo, ningún problema. El tema que nosotros también decimos siempre que si logramos implantar la vicia con el lote libre de malezas, la vicia sola se arregla, sola se arregla, no hace falta agregarle ninguna herbicida, eso también lo aclaramos siempre. Bueno, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. No, a Mario lo tengo que dejar preguntar, sí, déjamelo. Pero tengo a alguien antes, o sea, hay una cola larga. Está bien. Bueno, Pablo, te quedaba acá respondiendo. sí, por favor. Lamentablemente, tenemos que desalojar la sala y bueno, le agradecemos a Pablo con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos ustedes por estar presentes.